Con la finalidad de agilizar los tiempos de respuesta para atender las necesidades de la población, la CAAC Costalicense Seguro Social prepara una jornada de atención de alto impacto en Pérez Celedón. Se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de mayo en especialidades como oftalmología, gastroenterología, fisiatría, radiología y cardiología. Según destacó la doctora Marni Ramos, coordinadora de la Unidad Técnica de Lista de Espera, se hará en ese establecimiento de salud la jornada de atención, en aquel establecimiento que precisamente tiene plazos de espera muy largos. La meta es impactar los tiempos de atención en procedimientos, consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas. Estamos tratando de abordar todas aquellas áreas y hospitales que requieren apoyo para eliminar listas de espera en especialidades que están más críticas. Para eso contamos con el apoyo de los coordinadores de campañas en diferentes áreas y diferentes especialidades que han estado aportando de forma voluntaria su trabajo y también se les ha dado los permisos necesarios por parte de la gerencia para que participen y puedan apoyar estas unidades. Así nos acompañan, por ejemplo, especialistas en radiología, en gastroenterología, en dermatología y otras especialidades según se requiera. Para aumentar la capacidad instalada, se está pensando en solicitar el apoyo de la unidad médica móvil que tiene la institución. En esta jornada participarán especialistas de diferentes hospitales con el concepto de que los pacientes son de la Caga Costarricense de Seguro Social y no de los hospitales. La campaña lleva no solo las consultas, sino también en muchos casos procedimientos especiales, como por ejemplo la que se acaba de hacer en el Hospital Monseñor Sanabria, donde se atendió consulta externa de dermatología, pero en el mismo momento se tomaron biopsias, se hicieron exámenes y criocirugías y otros procedimientos especializados. Jornadas similares se realizaron durante el 2018, por ejemplo, en Ciudad Neili, que fueron exitosas, tanto por la cantidad de pacientes atendidos como por la alta resolución que hubo, puesto que a los pacientes no solo se les ofreció la consulta, sino que también se le practicaron los procedimientos indicados por los profesionales en ciencias médicas o se refirieron a otros establecimientos en forma más ágil.